Gracias compañeros, pues ya estoy aquí con Mariana López que nos viene a dar, bueno, unos excelentes consejos para lucir un maquillaje excepcional. ¿Cómo estás Mariana? Muy bien y un gusto estar aquí contigo y bueno, el día de hoy vamos a ver cómo pasar de un maquillaje de día a uno de noche. Ay, padrísimo. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, el día de hoy empezamos ahora sí aquí con Sam, en nuestra modelo, y si vemos tiene unos ojos en color miel, el cual el tono dorado le va a quedar muy bien y va a resaltar su tonalidad. El dorado es un tono muy básico para todos, ¿por qué? Porque nos queda tanto a morenas como a güeras. Entonces con ella vamos a aplicar un poco de glitter en los ojos, ¿para qué? Para que se vea un poco más hacia la hora de noche, ¿no? Y en este caso podemos aplicarlo, estos son súper fáciles de aplicar, ya traigo el aplicador, ¿y qué pasa con ellos? Son súper fáciles de igual de retirar, ¿por qué? Porque hay cierto glitter, recuerda que no es lo mismo un pigmento, un glitter a una hojuela, ¿por qué? Porque son más difíciles de aplicar. En cambio, estos son más fáciles y hacen que tu maquillaje luzca más radiante. Ok, ¿y siempre va a ser en el párpado móvil? Sí, en el párpado móvil, ¿por qué? Porque en la cuenca puedes aplicar un poco de más oscuro para que se haga un poco más profundo el ojo. Recuerda tensar la parte de la ceja hacia arriba, ¿para qué? Para que puedas tener una mayor precisión a la hora de aplicar tu maquillaje. Y ahora, en la parte de la comisura de los labios, puedes aplicar un poco también de lo que es un poco de brillo, ¿para qué? O sea, pero igual de sombra. Sí, puede ser de sombra, es un tip que pocos lo saben, ¿por qué? Porque puedes mezclar lo que es tu gloss con un poquito de sombra y hace que se vea más humectante tu labio. Entonces, vamos a aplicarlo con ella para que vean la diferencia. Ahorita ella trae lo que es un labial en tono mate y es muy nude. Entonces, ¿qué pasa a la hora de aplicar un poco de brillo? Si te das cuenta, su labio, aparte de que Sam tiene lo que es un labio muy carnoso, puedes aplicarlo y se ve más humectante. Claro, y todavía hace que se noten más sus labios. Que se note más, exactamente. Y ¿qué pasa? Puedes aplicar un poquito de sombra con brillo y vas a hacer que se vea aún más carnoso. Para que tus labios, alguna chica tiene los labios muy delgados, puedes aplicar lo que es un delineador antes de aplicar tu labial y ese delineador puede ser en tono que son nude, café o color vino. Que son aquellos que te hacen ver tus labios más gruesos. ¿Ok? Y nos aconsejas que sea justamente dentro del labio o puede ser un poquito por afuera. Un poquito afuera. ¿Para qué? Para que se vea más grueso y más carnoso tu labio. Ahorita está la tendencia mucho que muchas personas se están adyectando lo que es ácido hialurónico. ¿Y qué pasa? A veces nos dan miedo las agujas y todo esto, ¿no? Entonces, puedes aplicar este tipo de tips para que se vea más carnoso tu labio. Pero recuerda, lo que es tu delineador, un humectante y aparte lo que es sombra con alguna crema que se vea más hidratante y puedas lucir radiante. Y en la parte de abajo de los ojos, puedes aplicar igual lo que es un tono más oscuro para que se vea más profunda tu mirada y puedas llegar a ver que tu ojo se vea muchísimo más grande. Entonces, ahora sí que aquí puedes verlo. Vemos de un maquillaje de día a uno de noche. Y lo que estás viendo, igual es que puedes aplicar un poco de rubor, no tanto para que se vea algo más natural y se vea ahora sí más hidratada tu piel. Sí, y acuérdense de sacudir muy bien la brocha porque si no, al rato, ahí les dejamos el brochazo. Mariana, muchísimas gracias por esos consejos. Un gusto estar aquí con ustedes y recuerda, me encuentras en Facebook como Mariana López Makeup Artist o en Instagram, Mariana López Makeup Artist. Y puedes agendar tu cita al 2291-3445-94. Muy bien, pues ya quedaste súper guapo para la noche esa y lo bueno es que cayó en viernes, entonces ya fuiste de gane.